Salió un ejemplo más después Ah, jugué de puta ¿Fue que se devolvió de arriba? Aaaaaah Subiendo para por los viejos se devolvió Vea el botón Y otro que cogió la mula allá vamos Esto es en Ancon Se vino desde arriba Y no se sabe si hay muertos o qué Esto es el otro que nos va a tomar Y también a la marcha Y también a la marcha Esto es la marcha Aguanta Volvido a Tres Chau